y qué pasa gente de youtube cómo están espero que estén muy porque muy bien el día de hoy no sé que estamos jugando grandes favoritos sin atom wars bien ok gente antes de iniciar con la temática del vídeo me gustaría preguntarle a ustedes bueno si saben cómo conseguir la licencia de completamente armado porque en este juego tenemos la posibilidad de obtener una licencia de armas llamada completamente armado que te permite comprar armas de alto calibre como los revólveres la minigun creo que te permite comprar la escopeta recortada y más pero es que claro no sé cómo conseguir esta licencia y la verdad es que la quiero conseguir lo más rápido posible para así poder traer a mi casa nuevas armas y bien ya dicho esto vamos a comenzar con la temática si alguien sabe sobre sobre cómo conseguir la licencia lo agradecería muchísimo pero muchísimo que me escribiera en la caja de comentarios así que vamos a iniciar y gente tengo planeado hacer el caos en la ciudad de la felicidad o bueno mejor llamada de la isla de la felicidad no es una parte del mapa que aparece en gta 4 y gta china towards no y bien planeamos hacer una masacre ahí porque no sé la verdad que se me antojaba hacer una masacre por lo tanto voy a sacar mi vehículo y nos vamos directo para allá no sino ok no entiendo por qué tantos vehículos del mismo estilo un poco raro eso no pero bien antes de hacer la masacre me gustaría ir a comprarme una casa gente porque ya tengo tiempo sin comprarme una casa y me gustaría comprarme una nueva no vamos a ver si nos alcanza el dinero vamos a comprar esta que queda cerca cerca de la gasolinera lo cual me gusta porque si queda cerca de la gasolinera voy a poder hacerme molotov entonces queda bien no me gusta me gusta me gusta eso ya que queda cerca de la gasolinera vamos a entrar rápidamente a comprar la casa ok ya llegamos a la casa vamos a ver qué cositas nos sorprenden acá a ver cuánto cuesta no 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 nos podemos permitir comprarla que lamentable que pero que lamentable bueno como ahora estoy un poquito molesto ahora sí voy a tener excusas para hacer una masacre en la isla de la felicidad así que bien vamos a ir lo más rápido posible para no meter tanto relleno si yo sé que la de la casa fue un relleno pero pero bien así soy yo no vamos de ser lo más rápido posible hacia la hacia la isla de la felicidad bien como es una isla vamos a tener que acceder por mar y no por tierra porque pues no hay ninguna carretera ni fuente que conecte a la ciudad con la isla bien por lo tanto vamos a tener que ir por mar perfecto ya llegamos a los muelles supongo que son los muelles no sé y bien ahora vamos a buscar un bote o algo que nos ayude a llegarnos más rápido porque yendo nadando no creo que vayamos tan rápido espero no tener que ir nadando a ver pues al parecer si gente al parecer nos toca ir nadando pues ni modo bueno no queda ni tan ni tan lejos por lo tanto no va a ser no va a ser tampoco tan difícil y tardado llegar pero es que no puedo marcarlo en el mapa no sé por qué a ver vamos voy a tener que ir guiando de la isla para ver si puedo llegar porque si no no podré bien voy a suponer que voy a la dirección correcta esta va a ser una parte muy pero que muy aburrida por lo tanto creo que ahora voy a tener que cortar a no mira ya llegamos pues mira fue más rápido de lo que pensé me imaginé que iba a quedar muchísimo más lejos pero bien lo bueno es que ya llegamos y ese es bueno bien ahora nos va a tocar buscar un tipo de un tipo de puente o algo así para poder subir porque como podemos ver por acá lo podemos a mira ahí hay fotógrafos bien aparecer por aquí no podemos subir vamos a tener que buscar otra forma a mira justo ahí hay una forma y es que es más hay un barco por ahí por lo tanto eso no va a facilitar mucho a la hora de escapar porque si gente tengo planeado un escape bien vamos entonces a ir rápidamente subimos y que inicie la masacre no a ver con qué armas cuento cuento con las pistolas duales con la AK-47 con la UCI bueno parece una UCI con la espada con la granada y con el lanzacohetes esto va a estar brutal gente vamos a meterse de una vamos a iniciar con la espada para ahorrar munición y a ver vamos a matar a esta señora muere muere ok esto va a ser una grandísima buena forma de conseguir dinero ok porque algunos de los NPCs sueltan dinero y como yo no estoy muy millonario que digamos me va a servir para que se yo para comprarme armas o una casa o algo por el estilo ¿no? ufff cuanta sangre cuantas pobres personas muertas madre oficial bien inicia la fiesta ahora sí vamos a utilizar las pistolas duales pistolas que nos van a facilitar mucho el trabajo y bien porque las pistolas duales tienen una precisión brutal para ser pistolas duales tienen muy buena precisión debería ser un toque mejores armas eh estaría bien bueno aprovechando que estamos escasos de armas vamos a ver qué arma podemos encontrar aquí mira encontramos una AK-47 salimos con premios bien ahora que tenemos la AK-47 vamos a utilizarla ok ya la tenía pero ahora tengo más balas y es que la AK-47 está OP loco está rota el arma está muy muy rota buena bueno van acá que Onely quiere jugar amigo perfectísima mira cómo hoollen vean cómo huyen bien vamos a cambiar el arma vamos ahora mismo utilizar la UCI porque me sale más barato Utilizar la UCI que utilizar la AK Porque la munición de la UCI Es más barata, por lo tanto no viene bien Kaboom Listo, padre Le tiramos la granada a los oficiales Y nos vamos corriendo Qué magnífico plan Pero es que las cosas todavía no se ponen así Mira, ya cuatro estrellas, ni cuenta Pues las cosas se van a poner chungas Lo bueno es que como esta es como una Isla, no van a llegar tantos policías Y nos va a permitir matar a más ciudadanos Mira, un transitante Vamos a matarlo, esta gente tiene que tener Bastante pasta, y si mira Tenía 30 dólares, espectacular Espectacular Para todos los fuckers Y bien Perfecto Más dinerito para mi Nos vamos Y bien gente, tengo Tengo el plan de escapar en bote Porque me viene bien Y... ¡Eh, eh, eh, eh! Con muchas polis, hay muchos polis, gente Ok Vamos a tener que utilizar El arma secreta Bueno, ni tan secreta Pero el arma poderosa, ¿no? El lanzacohetes Antes de que nos maten esta gente Bien, con el lanzacohetes Le voy a ganar a todos Es imposible que me mate con el lanzacohetes Y bien Ya que terminó el masacre Y por cierto Ya me van a matar Ya es imposible escapar Voy a escapar, ¿no? Bueno, imposible escapar, no Porque de verdad sí es posible Pero está difícil Está difícil la cosa Está difícil Pero bien Vamos a matarnos al... ¡Eh, eh! ¡No! ¡No, no, no! No puede ser No, no puede ser, loco El ser No No me digas esto No me digas esto, loco No me digas esto Que me... Que me acaban de arrestar Qué desgraciados que son Me acaban de arrestar Me quitaron El lanzacohetes Me quitaron la espada Me quitaron la pistola dual No, loco Tienen la quiebra Bueno Mirándolo del lado positivo Al menos conseguimos bastante pasta Y al menos Y al menos No nos mataron Porque yo creo que es preferible Que te arresten Antes de que te maten Aunque claro En la prisión, pues Y ustedes saben lo que pasa, ¿no? En la prisión Pasan cosas turbinas Así que Bien, gente Ese sería todo el video de hoy Espero que les haya gustado Un video simple De temática simple Y bien Esto no creo que me vaya A hacer tantos problemas Porque pues Yo ahorita cargo Una nueva partida O sea, cargo la misma partida Pero la cargo antes De haber hecho todo El killing Y pues consigo Consigo las armas, ¿no? Y bien, gente Espero que les haya gustado Y sin más nada que decir Adiós